Entonces, una vez, esta mano para acá, ven a ver vosotros, oh, uno, ahí está al suelo, ven, el brazo aquí como tiene que estar, oh, pie aquí y mano aquí, eso, ahora una vez que está aquí, cambio el pie y vengo para acá A partir de aquí, abro guillo y vengo para acá, entonces mi pie aquí, oh, garantiza toda una estructura y subo ¿Pero si vengo? ¿Puede salir? No. ¿Nada? No. Ok.